Si usted don Mauricio algún día se sentiría feliz que tener una su casita así Ah no ¿Será que caben en un cuartito así como ese? Bien cabemos y ahí en ese cuartito bien caben unas tres camas Pero algún día primeramente Dios no hay que perder la esperanza Entonces lo que Primeramente Dios Y la fe verdad que algún día pues toque corazones Dios Y con esto como dijo mi esposo ya con lámina y todo así ya sale un poco cariñoso va Si no Si se gasta bastante Si no será como 6 mil que sale es una casita así más ¿Será? Si Si verdad Como ya tenían la lámina fue un avanzón Si ustedes aquí fue menos porque ya tenían lámina Para circular y para poner arriba Si ustedes Yo no sé que vayan a decir ustedes del público Pero la verdad que el otro día tocamos un pequeño tema con Te Tengo Mucha Ustedes quizás lo tomaron como broma o no sé verdad Pero la verdad que pues Te Tengo está pasando momentos difíciles Mucha Él pues está pagando renta Y la verdad que pues estos mesesitos que pasaron pues Él se atrasó dos meses verdad y por poquito Y lo sacan más que todo al pobre Mucha de donde estaba viviendo Entonces venimos acá con Canche verdad y estamos trabajando acá Yo le comenté a Canche pues que hay un terrenito ahí verdad Hay dos opciones vamos a ver cuál opción pues va a convenir más verdad Entonces Canche le dijo a Te Tengo pues si él Tantella y tiene el deseo pues de luchar por apartarse Y pues ver en dónde más o menos se le puede dar un pedacito para que él haga en su casa Y ya no estar pagando renta porque eso lo mayuca Mucha Estar pagando renta es algo de que Puchica Por ejemplo aquel ochocientos pagó Imagínense de dos meses que aquel ya se había atrasado Imagínense esos ochocientos que sale le hubiera servido para comprar víveres Y algo para sus patojitos Ajá entonces ya teniendo él pues un pedacito ahí donde le den posada Pues ya no tiene que pagar renta Ya el dinerito que él gana pues ya le sirve para generar en los gastos de la casa Entonces Canche dijo si Te Tengo tiene el deseo directamente pues de luchar por él Tan siquiera en su casita Ahí sí que como dijo en aquellos tiempos ciertas personas que sea de nylon Pero la Canche pues con que esté el techado Dijo Te Tengo suficiente Con que hagan pues unas láminas Te Tengo no está pidiendo lámina nueva Que sea una laminita usada ahí Pero ya él pues ya el gasto que tiene de lo que es pues prácticamente la renta Pues ya se la ahorraría Entonces Canche le dijo que le va a donar un palo Para que él haga unos horcones o unas bases como ustedes le llamen ¿Cuál sería Canche? Ya saca lo más sencillo verdad Pero en A él que le daba eso y iba a buscar otros dos allá atrás Ajá O sea cuatro Pucho ya te tengo O sea ya te va a echar la mano bastante la Canche Que yo decía Yo nunca voy a tener una casa Y le estoy clamando a Dios Sube fe y sigo teniendo fe Gracias a Dios y ahí está la casa Yo podría decir Mi casita va a ser así Pero si Dios dice Provee la que tú tienes Tu casa no va a ser chiquita Sino que Grande Entonces es solo de clamarle a él Y tener fe Eso es lo que yo digo Porque sin la fe no somos nada Es cierto Con todo mi corazón le digo Don Mauricio Y ahí está Se lo he contado a mi corazón Bueno la verdad que como les digo Ya Canche pues Está dando esto Yo sé que ella pues ha sufrido también mucha Y pues créanme Solamente una persona que pues ha llevado tunda Así honestamente Tiene un corazón bueno De ahí otra persona Mucha que ha vivido Dentro de las posibilidades de tener dinero y todo Créanme que le vale lo que la otra persona esté pasando Hola público bello Bendecido día En esta oportunidad Voy a compartirles mi opinión con relación A los clips que les compartí previamente Teniendo en cuenta que fueron tomados de distintos videos Compartidos en distintas fechas En el canal de Verde y Familia En donde en la actualidad pues el señor Mauricio Conocido también como Te Tengo Colabora Pues como ustedes se pudieron dar cuenta Desde que el señor Mauricio Se dio a conocer a través de las redes Pues él expuso su caso Y es un caso un poco complejo Ya que pues Su familia es un poco disfuncional Ya que él y su esposa Constantemente suelen tener problemas maritales Pero fuera de eso El problema mayor es lo económico Ya que pues Mientras el señor no tenga un ingreso De una u otra forma Los afectados terminan siendo sus niños Ya que Él no tiene una propiedad en sí Y sí o sí Tiene que ver la manera como Cubrir El gasto de la renta Y el gasto diario de las criaturas Y pues Verde expuso su caso una vez más El mismo caso que en su momento Lo expuso Wilder en su canal La diferencia es de que Cuando el señor Te Tengo Llegó a laborar para el canal de Wilder Pues ahí estuvo Kaylee Quien le dio un espacio en su hogar Para que el señor Te Tengo Su señor esposa y sus hijos Pasaran las noches Mientras Dios les ayudaba Y les bendecía a su vez Con un dinerito para ellos poder pagar la renta Pero sin embargo Por motivos que ya a la perfección conocemos Pues el señor Te Tengo Se decidió mejor retirar del canal Videos Chapin Y Desde ahí pues Él perdió Las posibles ayudas que Tal vez Le brindaría Más de algún corazón bondadoso Pero sin embargo Pues él No se quedó con las manos cruzadas Él buscó la manera como Conseguir ese ingreso monetario ¿Verdad? Que le permitiría cubrir las necesidades De su familia Y Gracias a Dios Ahí estuvo verde Y ahí ha estado verde Para colaborarle en lo que Él pueda ¿Verdad? Pero lamentablemente Pues La pobreza es tan extrema Y El ingreso monetario Es Muy mínimo Que No le ha permitido A don Mauricio Cubrir todas esas necesidades Que En el hogar tiene Y Como bien Expone El mismo verde Pues El señor ha buscado La manera como Conseguir un espacio En algún lugar En donde Le permitan Pues solamente Posar Ya que Pues no Cuenta con el ingreso Necesario Para Poder pagar la renta Pero sin embargo Ahí Fue donde Canche También se manifestó Como ustedes bien saben Canche Pues ha formado Parte de El equipo A lo chapín Gracias A La historia Compartida En Dicho canal Pues ella Logró Obtener La gran bendición De Su hermoso Techo Y ahora Pues Ella Desde lo más profundo De su corazón Ha tomado La decisión De bendecir Al señor Mauricio Ya quedará En el señor Mauricio Como En su propia Mujer Si Agradecer O no El favor Que le están Brindando Hay que entender De que en esta vida También hay que ser Agradecidos Con quienes Tienten una mano Porque en esta vida Siendo Sincera Les puedo decir De que El egoísmo También forma Parte De un gran Número De seres Humanos Lamentablemente Hay personas Que van por la vida Solamente pensando En Que será De ellos El día De mañana O quejándose De cualquier Cosita que les Pase en la vida Y no ven Que es lo que Pasa A Su alrededor Yo sé Que Pues el señor Mauricio No ha dado Motivo Para que la gente Lo desprecie Pero Lamentablemente Su esposa Ha hecho Cosas Que han Desagradado Totalmente Su manera De actuar Su manera De hablar Pues No a todos Los espectadores Les agrada No a todos Los espectadores Les cae bien Por decirlo así Obviamente La señora No está obligada A hacer Lo que La gente Quiere Lo que la gente Busca Pero Hay que recordar Que la necesidad Te obliga En muchas ocasiones A agachar la cara Y a perder Ese orgullo Que como ser humano Tiene uno Yo no le deseo El mal A este pobre señor Lo único que le deseo Son bendiciones Y más bendiciones Yo no puedo decirle A él Yo como mujer Estoy pagando Mi renta Porque usted No lo hace Si las posibilidades Son distintas Donde yo me encuentro Gracias a Dios Pues las oportunidades Laborales Sobran Y no puedo decir Lo mismo de él Porque en ese lugar Pues Lo que menos existe Son las oportunidades Laborales Si la gente Puede laborar En estos canales Que existen En ese lugar Pero la mayoría De los canales Se dedican A chismes A controversias Y no a toda la gente Les agrada Ese tipo de espectáculos No toda la gente Tiene las agallas De publicar Su diario Vivir Y por eso mismo Es que el señor Te tengo Se retiró Del canal Videos Chapin Porque Él quiso Lavar sus trapitos En privado Y no Publicar Lo más mínimo De él En las redes sociales Que Dios Lo bendiga Que Dios Bendiga Y multiplique Lo que Canche haga Por esta familia Que Quien es Dador alegre Es bendecido Por mil Que Dios Bendiga A verde Y para las personas Que pues Desconocían De estos videos Les invito Vayan y visiten El canal Verde y familia Que es donde Han compartido Una serie de videos En donde Pues exponen Las necesidades De este señor Y ya ustedes Decidirán Si Apoya O simple Y sencillamente Solamente Observar Dios con cada uno Nos vemos En la próxima